¡Ay, me está en el ojo! Déjame abrir la puerta que vas a ir para acá ¡Ay, Dios mío! ¡Vente! 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 ¡Ya! ¡Vente! ¡Vente! ¿Te ponen al lado? ¡A ver si ya se asignan! ¡Pues la mamá! ¡Mamá, que no quiere! ¡A ver si ya se asignan! ¡Mami, ya está! ¡Ya se me venció! Yo por más que lo meto más acá ¡Ay, ya se pasó! ¡Vengan, sí! ¡Vengan, semita! ¡Ahí, mira ahí! ¡Mamá, es delicioso! ¿Es el helicóptero de Jerez? ¡No, señor! ¡No, viene sin mentira! ¡No, no, no! ¡Ahí, ay! ¡Venga, la letrisa para comer! ¡Melicísimo para comer! Gracias.